Bien, alegría, alegría tenemos aquí porque ya estamos en vuestra sección favorita, bueno por lo menos la mía, porque es en la que estoy yo, es la de saber cosas de la vida de Xuxa que me encanta, cada día la conozco más, nos estamos haciendo aquí íntimos amigos, creo que me voy a ir a Brasil con ella cuando acabe el programa, pero antes de eso todavía tenemos que saber muchas cosas sobre ella, muchas de las que nos preguntáis en vuestras cartas, muchas de las que nos preguntáis a través de las cámaras y muchas de las que nos preguntan aquí. La primera de ellas, ¿quieren saber si coleccionas cosas, si te gusta coleccionar algo en especial? Cuéntanos, ¿qué coleccionas? Todas las cosas que yo recibo de los niños, sea, no sé, un pendiente, una cosa muy pequeña, yo guardo, yo tengo conmigo, entonces yo tengo una habitación muy grande y tengo todas esas cosas, entonces hace nueve años que tengo estas cosas, colecciono los regalos de los niños. Empezamos a ver lo que quieren saber los chavales ahí al otro lado de las cámaras, pues venga, adelante la primera pregunta. ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Cuántas hermanas tienes? Yo tengo más dos hermanas y más dos hermanos, todos casados. Tengo Solange, que es mi hermana más grande, después viene Mara, que vive acá en Barcelona, Cirano, que vive en Brasil, que es casado también, y Vladi, que es más pequeño, después yo soy la menor. O sea que tendrás unos cuantos sobrinos también. Sí, cada uno tiene dos, un casal, pero solamente Vladi que tiene uno, entonces tengo siete. Siete, siete sobrinos de Shusha. Yo, hay una pregunta que yo te quiero hacer, Shusha, porque me la ha preguntado mucha gente, y además me gustaría, que a ti te parece bien, que lo aclararas ya, porque sabes que la prensa habla mucho de tu pasado. ¿Quieren saber, lo primero, si fuiste novia de Pelé, como dicen por ahí, y yo quería que aprovecharas, pues, para aclarar un poco toda esa historia que se ha montado en torno a tu noviazgo con Pelé, a unas fotos que hiciste cuando eras joven, toda esa historia, porque además nos escriben cartas gente un poco más mayor, padres, chicos más mayores, y quieren saber si esa historia fue verdad, exactamente cómo fue. Bueno, es verdad, yo tuve un relacionamiento con Pelé, yo conocí cuando tenía 17 años, y me quedé novia de él hasta los 23 años. Se terminó todo porque se acabó el amor, pero tuve un relacionamiento con él, hace parte de mi historia. Y cómo también hace parte de mi historia que yo empecé trabajando para los adultos, hice muchas fotos, y cómo sacar fotos que todo el mundo sabe, que yo saqué fotos desnudas, por una revista, si las personas no saben, yo quiero que sepan, quiero que las personas pregunten, porque no quiero que digan, siquiera, después que yo morra, que venga a morrir. Quiero que diga ahora, para que yo pueda contestar, decir si es verdad o no. La verdad sí, que yo hice fotos desnudas, porque es un desafío para las personas que son, que hacen fotos, que son modelos. Y, pero, quiero que las personas sepan también que es un trabajo. Yo no me arrepiento de nada que yo hice, porque fue y es un trabajo. Y, no solamente hice estas fotos, como también hice una película para adultos. Y después, cuando empecé a trabajar para los niños, yo, no que empecé a trabajar para los niños de pared, pero no vi más la posibilidad de hacer, no tenía por qué hacer, porque cambié de profesión, empecé a trabajar para ellos, ya hice muchas otras películas para niños. Y, no sé, las personas ven como esto como una cosa fea. Yo creo que feo es robar, matar, prostituir, viciarse. Yo no soy, no tengo en mi historia alguna cosa con vicio, con, con, por mi prostituir. Y sí, yo vendí mi imagen, no mi cuerpo. Y yo quería decir eso para las personas, y quiero que las personas más grandes sepan, que fue un trabajo. Un momento, un momento. Sigue, sigue, Shusha. ¿Esto qué es? Que ya no puedo hablar más. Esto significa, mira, como protesté el otro día, porque el reloj, el pito ese nuevo que sonaba, no me gustaba. Me han dado aquí un reloj de que se ha acabado el tiempo. Eh, Shusha, ¿qué hago con esto? Yo lo tiro, no quiero hacer nada con ello. Os lo regalo a vosotros, porque a mí me fastidia mucho que me corten el tiempo cuando me lo estoy pasando también aquí. Pero, ¿qué se le va a hacer? La semana que viene, más cosas aquí, en esta sección sobre la vida privada de Shusha. No os lo perdáis, hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!